3, 2, 1, paro Izquierda 5, larga, derecha 5, 200 Izquierda 4, derecha 4 Derecha 6, derecha 4, 150 Bajo, bajo, frenando muchísimo, 2K, larga, 150 Bajo, frenando mucho, derecha 2, sin cruce Izquierda 4, 70 Izquierda 6, larga Bajo, izquierda 3, viejo Izquierda 4, 70 Ojo, freando mucho, derecha 2K Izquierda 5, 70 Ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2K Derecha 5, se cierra, 300 Vamos, eh Izquierda 5, barba, por dentro, ojo, freando mucho derecha, 2,50, 70, izquierda 4, 70, derecha 4, 150, chica, 3 puntos, vamos, eh. Derecha 6, 100, ojo, ojo, freando mucho derecha, 2,50, 70, izquierda 6, larga, 100, ojo, derecha 3, no border. Izquierda 4, 150, ojo, freando mucho derecha, 2,50, meta.